Hablamos de este percance en Acapulco, explotó una pipa que transportaba combustible allá en la zona de la carretera escénica. Isaac Flores, tú estás ahí, adelante. Muy buenas tardes. ¿Qué tal Lalo? Buena tarde, buena tarde al auditorio. Efectivamente, una pipa cargada de combustible explotó hace 25 minutos aproximadamente en este momento. Los cuerpos de auxilio trabajan todavía para sofocar las llamas. El incidente ocurrió, como te decía, hace más o menos media hora. Y bueno, vemos aquí al ejército mexicano, a la policía vial, a los bomberos que están trabajando para controlar lo que queda de las llamas. Se observaba una fumarola enorme que era visible, Lalo, a varios kilómetros de distancia aquí en la carretera escénica, la cual ha sido cerrada. Me voy a hacer a un lado para que podamos observar al fondo cómo todavía vemos el humo. Prácticamente toda esa parte de la vegetación que está a un lado de la carretera escénica fue afectada por esta conflagración. Que, te repito, se podía observar a varios kilómetros de distancia. Hay imágenes en redes sociales que, bueno, dan cuenta precisamente de la fumarola que se veía desde el centro del puerto de Acapulco hasta donde yo me encuentro, la avenida escénica. La zona ha sido acordonada. El ejército mexicano, la marina mantienen un perímetro de seguridad porque, dicen, todavía el incendio no ha sido controlado. Y hay riesgo debido a que hay cableado eléctrico, hay una gran zona boscosa devastada por esta conflagración. Y estamos a la espera, Lalo, de la información oficial por parte de Protección Civil, que en estos momentos con personal de bomberos, de la policía turística, de la marina, del ejército mexicano, tránsito estatal y la Guardia Nacional, pues se encuentran en el área del siniestro con equipo y con pipas de agua que están tratando de controlar la conflagración. Ya falta muy poco, es lo que nos informan, pero bueno, vamos a estar al pendiente, Lalo, de la información oficial que dé a conocer la Secretaría de Protección Civil en torno a este incidente. No se sabe si fue un accidente el incendio de esta pipa o si fue algo intencional. Todavía Protección Civil no emite una información oficial al respecto. La información está en proceso y vamos a estar muy atentos, Lalo. Bien, esta pipa de combustible está ya, pues, en una... De hecho, está en una zona despoblada, ¿verdad, Isaac? Están dando vueltas porque siguen llegando pipas. Sí, la avenida escénica, Lalo, es la que conecta a la zona dorada con la zona diamante. Es una avenida de aproximadamente 11, 15 kilómetros en promedio. Y el incidente ocurrió precisamente a la mitad de la vía. Una zona despoblada por un lado, pero por el otro, por el lado del mar, hay viviendas, hay condominios de lujo. Está Pichilingue, están las brisas también muy cerca. Y, bueno, fue por esta parte donde ocurrió este incidente, Lalo. Bien, pues, ahí estamos pendientes. Gracias, Isaac. Gracias. Gracias.